Hablando de gente descarada, mira a Arnaldo y su talismán, que mira, le dieron el machete de quién, de quién fue el machete, de Máximo Gómez, el machete del dominicano le dieron. Mira aquí, en un acto bien paupérrimo, bien triste, bien miserable, mire para esto. Ay, padre, caballero, qué cheos son estos comunistas. Ay, qué asco dan, todo lo que hacen, lo hacen tan cheamente. Ay, Dios mío, y mira al otro mamerto ahí, recibiendo, ¿qué es lo que está recibiendo? Le están dando las manos vacías. Ah, y ese es el machete. Ah, bueno. Y con este machete podrá salir Arnaldo cuando el pueblo se tire pa' la calle, pa' que el pueblo se lo quite y le caiga plan de machete. ¿Eh? Pregunto yo, ¿qué es lo que se hace con ese machete? Ese machete sirve pa' chapear aunque sea el patio. Eso no sirve pa' nada. Eso es como un adorno, pa' poner en la pared, o es un machete machete. Dice que le dieron a escoger entre la regadera, la escoba y el machete, y él dijo, bueno, el machete que por lo menos me sirve pa' cortar los gajos del patio. Ay, qué triste todo, pero bueno, si va...